El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, ¿estamos con ustedes? Gracias a Dios Todopoderoso, porque al menos con un empate, dejándonos empatar como siempre en los últimos minutos, logramos los colombianos o la Selección Colombia clasificar al Mundial de Rusia 2018. Pero con esa alegría que nos dio la Selección Colombia, con esa bendición de Dios tan grande, comenzamos con las noticias, en titular de las noticias más importantes del día. Aquí están las noticias. Vía la Costa, desde Bucaramanga, está cerrada parcialmente por ocho derrumbes después del inicio de la temporada invernal. Entre el Playón y San Alberto están los puntos más críticos. En Bucaramanga fueron capturados tres ratas de tractomulas, camiones y volquetas, la vieja, la más abuela, se llama Josefa del Pilar Uribe, y esta se llama la ingeniera Andrea del Pilar López Uribe, de 38 años, más conocido como alias la ingeniera. Fueron capturados después de que los denunciaran por hurto, pero un juez de control de garantías, a pesar de que le tenían tantos antecedentes, les dieron casa por cárcel. En Quirón, estos ratas roban en San Juan, son el de camisa blanca, la abuela que más adelante saldrá de bastón, y los dos que están en la entrada, la vieja de Rosado y el otro man que no se ve sino la cabeza. En Mogotes, murió motociclista en la vereda Vegas del sector de Sabana de Torre, del sector de Sabana, en un accidente que falleció este motociclista de 38 años. En Florida Blanca, este rata, en un supermercado del barrio La Cumbre, aprovechó el descuido del empleado, y se robó un whisky John Thomas que lo metió debajo de la camisa el rata miserable. En Bucaramanga, los comerciantes del centro están azotados por esta ladrona, que ya varias veces ha robado en el mismo sector, aquí en la calle 37 con carrera 16. No se le olvide que estamos mostrando los videos, esto se les muestra después. Primero van los videos. En Bucaramanga, agentes de tránsito en la carrera 24 entre calles 33 y 34, inmovilizaron este carro a una supuesta periodista. Cuando le reclamaron los documentos, el carro tenía el SOAS vencido y la técnico mecánica vencida. En Bucaramanga, en el sector del barrio San Francisco, en la carrera 20 con calle 11, un rata que va a parecer un gordo de camisa que viene allí como color verde o amarilla, que va a comer cada rato en el restaurante de al lado, en la miscelánea Doña Claudia o la placa, se robó un celular, pero los policías lo dejaron libre. Otro agente de tránsito agredido por parte de conductores y envalentonados, por las palabras del alcalde Rodolfo Hernández, quien los trató de ratas, ahora se envalentona y no respeta la autoridad de los agentes de tránsito, les tiran las motos por encima. Desde la plaza de Mercado Central le tiraron una yuca a un agente de tránsito y casi lo matan de un yucazo. Otros dos resultaron heridos en varios procedimientos. En la carrera 15 con calle 33, en plena esquina de la plaza de Mercado, hay un tremendo hueco por el cual los adultos mayores temen pasar, debido a que las losas se están levantando y hay dificultades para atravesar la vía. En Bucaramanga, así fue la captura de este rata que compraba celulares robados, según la policía, quien lo capturó en flagrancia. Sicarios asesinaron a un comerciante, a un prestamista, en la carrera 14 con calle 45 de Bucaramanga. En Bucaramanga, otros ratas en una moto Suzuki V de placas IFH 61, derrobaron un bolso a esta muchacha y la tiraron al piso. El director de tránsito denuncia cuáles son las conductas que tendrán que pagar el conductor que en el Parque de las Balmas le quitó a cincela y martillo un cepo y se lo robó. Además de que le impondrán el comparendo, le impondrán también la denuncia penal por el delito de hurto y daño en bien público. Gracias por ver el video. En ese momento allí, bueno las fotografías, allí se fue la banca en algunos sectores, en otro hubo fuertes derrumbes y en otro lamentablemente la vía quedó interrumpida porque se acabó la carretera. Están habilitando el paso con paso restringido y los conductores que desearían ir hacia la costa deben irse por Barranca Bermeca, San Alberto, Aguachica. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. No se le olvide que ir a comer a la cazuela de Roger es una delicia porque en la cazuela de Roger todo es más delicioso. Las comidas típicas de mar, el pescado de mar, la sierra con patacón, con arroz de coco, con entrada y la mojarra de un kilo, media mojarra por 10 mil pesos, media mojarra es de una libra. Ahora que si quiere la cojinúa o el lebranche o quiere cualquier comida típica de mar, en la cazuela de Roger, teléfono 641-2528, o también usted puede llamar al 317-482-6368, y en la calle 54 es que está la cazuela de Roger, diagonal a los pasajes de Copetran, Roger. Y el carnaval de descuento de San Andresito, la isla, ahí enseguida, dos cuadras más allá de la cazuela de Roger, usted encuentra remate. Muéstrame las otras fotografías donde está lo que le pasé hoy. La continuidad de donde está todo lo de San Andresito, la isla, porque es que en San Andresito, la isla, todo es más barato. En el primer piso encuentra la promoción y los remates de calzado. También, no sé, es el mes de la Biblia, por Dios, ¿qué están metiendo, muchachos? Ese es Power Control, es otra vaina. Ay, no, esta gente, ¿van a trabajar bien o no? Pero mire, ¿qué es esta vaina? Quita esa vaina de ahí, que eso es otra cosa. Por Dios, ¿qué están haciendo? Sintonícese, Daniela. Si no renuncie, diga que no y le hablemos al director, que vamos a tener otra persona aquí. Pero yo no voy a seguir mamándome, más, hablamos de una cosa y me mandan otra. Por Dios, la magia de tenerlo en un solo lugar, a mí no me importa, yo soy profesional y hago lo que me dé la gana. Ahí estamos con la magia de tenerlo todo en un solo lugar en San Andresito, la isla, en Caracarrera 15, con calle 56, esquina. Hay muchas imágenes y se me están pasando una sola. Aquí tienen ustedes todo lo que es el gran carnaval, hay caravana de remate. En todos los pisos hay el gran carnaval de remate de San Andresito, la isla. La arranca la caravana el próximo jueves, desde las 3 de la tarde arrancará la caravana por todas las principales vías de la ciudad, anunciando lo que es este gran carnaval de remates de San Andresito, la isla. Seguimos en impacto. Ya no más embarradas, por favor. Vamos bien. Seguimos. Veamos cómo en Bucaramanga tres ratas fueron capturados. Miren estas viejas que fueron capturadas. Aquí están todos los capturados. Fáseme esa imagen y ahora les voy a mostrar cuando le diga yo, monte la cara de la señora. Estos señores se robaban bolquetas, camiones, con una supuesta empresa de transportes. Alquilaban las tractomulas a las personas dueños de tractomulas. Le pagaban por una bolqueta ocho millones anticipado. Les prometían un contrato de que iban a trabajar con empresas constructoras o empresas transportadoras de hidrocarburos. Por una tractomula pagaban quince millones de pesos adelantados. La gente cuando recibía la plata adelantada por el arriendo, uy, qué berraquera, le entregaban, le hacían los papeles a estas señoras y a este tipo que era el supuesto tramitador, un tipo de cincuenta años. Pero, estas señoras que se llama, alias, se llama Ferejosefa del Pilar Uribe de cincuenta y nueve años, alias la abogada y el tramitador, además de Andrea del Pilar Uribe, su hija, más conocida o en el mundo de la ingeniera, se robaban la plata que cobraban por las tractomulas y bolquetas que vendían. Cuando las personas iban a reclamarle por el segundo mes, le decían que no, que era que la empresa no les había pagado, la empresa que esperaran, que tuvieran paciencia, que confiaran en ellos, que para eso le habían dado la plata anticipadamente. Pero esta señora que ustedes ven allí, ahí en el Palacio de Justicia, esta señora, muéstrame la otra foto donde están todos y está mirando hacia arriba, está señalando la hija, estas señoras, a esas en la glorieta de la plazoleta que hay dentro del Palacio de Justicia y el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, alias la abogada Josefa del Pilar Uribe, cincuenta y nueve años, y Andrea del Pilar López, de treinta y ocho, conocidos como la ingeniera, se encargaban de, o están acusadas de los delitos de falsedad de estafa y falsedad en documento público en el municipio del área metropolitana y de Piedecuesta mediante la modalidad de engaño, con el pretexto de vincular los automotores en contratos con prestigiosas empresas de hidrocarburos. Según cuentan, estas señoras se gastaban la plata en los casinos de cabecera todas las semanas, nunca tienen plata, se robaron más de mil doscientos millones de pesos, el juez de control de garantías las dejó libres a pesar de que ya tenían cantidad de estafas. Según dicen las informaciones, las viejas se hacían hasta dos cirugías al año, pero mire, quedaban igual de feas y más feas que un carro por debajo las viejas. Lo cierto es que estas personas las enviaron, ¿qué tal no? La justicia les da casa por cárcel y a las otras personas que trabajaron toda una vida para que lograra comprar una tractomula, una bolquetica, quedaron sin nada. Mándelos, no digo que los iba a pegar, me dice comerciales, péguelos. No. A solo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está a sede a la isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado, calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la isla, para su comodidad, la mejor ubicación. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815, For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Honda Motor World, ahora más cerca, en la carrera 27, 52, 86. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Disculpen, es tantos inconvenientes ustedes, señoras y señores, pero se sobreentiende que uno es profesional y trabaja con profesionales. Discúlpenme, y todos los que me están escribiendo, me da pena con ustedes. De Venezuela, Naidú Ospina, en Marquisimeto. Alice Chía Rojas, Gustavo Ancisa Sánchez Velázquez, mi primo. En mi pueblito hermoso, Las Mercedes. Viviana Beltrán. Hasta las 77 personas que están viendo el vivo el programa. Mireia Álvarez Patiño, Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Estevez Neira, que dice que no hay audio. Carlos Adrián Garzón Cáceres, que tampoco hay audio. Eduard Riz, el escolta. Siempre en sintonía, el hombre que siempre está en la casuela de Roger y donde la señora, ¿cómo se llama? La señora Luisa Durán, de restaurante Dinamarra, en la carrera 21. Reynaldo Lanchero Sardila, Yolanda Mantilla Quiñones, Silvia Rey. Todos los que están viendo a esta hora impacto, lo mismo que Diego Fernando, ¿qué? Ahí, señor, Diego Fernando. Bueno, Diego Fernando, muchas gracias. Seguimos en impacto con más noticias. Veamos a continuación cómo en Girón mire este video de estas ratas. Estas ratas y la abuela que ustedes ven de bastón son ratas. El de camisa blanca es rata. La abuela, la señora simula que es una persona enferma, pero le va acomodando la silla al tipo y es que más acá, se va haciendo de más acá, pero están cuadrando todo con la vieja. Lo cierto es que el de camisa blanca, la abuela de bastón y los dos que están a la entrada, que ustedes van a ver más adelante, son ladrones que, como ven ustedes, aquí ven un celular ahí puestecito, donde está el escritorio. Entran a una empresa, creo que es una IPS, el rata mira el celular, intenta varias veces hacer el viajado, pero tal vez vea alguien allá que no le está hablando, saca supuestamente un celular, una chencha, una flecha y empieza supuestamente a hablar, pero se va desacomodando, dice que va acomodando la abuela, la abuela le está haciendo la tapa del empleado o de las personas que están viendo, el tipo se hace que mira, voltea, hasta que en un momento de descuido, cuando ya ve, llega y mete la mano y, tenga, se roba el celular. No le hace, no, no, no lo pudo robar aquí. Lo cierto es que la abuela, es tipo descaradísimo, vea, llega y se roba el celular, ahora sale, la vieja silla arrancó y se va, eso ocurrió en el municipio de Girón. Seguimos en impacto, hay que darle duro a todos esos ratas y a esa abuela, dales con el bastón por el jopo también para que aprendan, viejas miserables y vergüenzas. Saludos, para en Filadelfia, Estados Unidos, para Omar Bernal, que nos está sintonizando, también saludamos en el barrio Kennedy a Gabriel Díaz, a la señora Teresa Ibáñez. En la Mesa de los Santos, bien, allá donde hay unos deliciosos chorizos fritos en Guarapo de Caña, una delicia. En el Parador San Fernando, de la señora Esperanza Mantilla, saludo motero, señora Esperanza. También para sus hijitos que nos están viendo, Julio César, Luis Carlos y Nancy, en el Parador San Fernando. Lo mismo que saludamos en Real de Minas a Gloria Leitón y a Gilberto Toro. Igualmente al… ¿qué se llama? Bueno, a doña Luz Leitón, que también nos está sintonizando. No se les olvide que… bueno, ya estamos con audio ahora sin mejorar nuestra transmisión. La abogada, las doctoras que a ustedes les ayudan a recuperar la platica cuando ustedes tienen problemas con el SOAT. Cuando usted se accidentó, usted tiene derecho a una reparación económica por tener el SOAT. Por eso es importante que llame a las abogadas, a la doctora… ¿cuáles doctoras? Muéstrame la imagen de las doctoras. Por Dios. A las doctoras Milena Tarazona y la doctora González, para que las reparen a ustedes, para que le ayuden a reclamar la reparación económica que usted tiene derecho. La asesoría es gratis y usted le paga a ellas cuando salga la retribución o la reparación económica. Llámenlas al 318-397-1558 o al 321-408-6365. Ya saben ustedes, si se accidenta, si se fractura, usted tiene derecho a reparación económica. Seguimos. En Carbón y Leña es una delicia ir a comer. Muchos fueron a comer. El sábado los amigos se encuentran en Carbón y Leña. La niña linda, los muchachos bien, se encuentran allí en Carbón y Leña. Regresan los martes y jueves 3 por 2 el menú infantil, las mini hamburguesas. También la hamburguesa carnívora, que tiene doble carne y además tiene pechuga. Los churrascos, los asados. Después de las 6 de la tarde, todo en Carbón y Leña, donde usted también puede celebrar su cumpleaños o disfrutar de una deliciosa picada y todas las delicias de las comidas rápidas. Veamos cómo en Mogotes murió un motociclista. Un motociclista, como muchos que han muerto allí, conductores que abusan de la velocidad y por lo general conducen borrachos. El motociclista, según la información, invadió el carril de la camioneta, como ustedes se pueden ver allí. Dicen que se quedan dormidos en esa recta, que aceleran. Cuando van borrachitos, abusan de la velocidad. Se creen Juan Pablo Montoya en una pista de Daytona. Y enseguida estos señores sufren esos terribles accidentes, por lo cual pierden la vida. Este motociclista, que le invadió el carril a esta camioneta, en vida se llamaba Darío Rangel García, de 38 años. En ese sector son frecuentes los accidentes conductores que en su mayoría borrachos exceden la velocidad y se accidentan o matan a otros actores de la vía. ¿Cuántos muertos? Muchos muertos entre San Gil y Mogotes. Tus pies se merecen zapatos importantes. ¿Qué hablen por ti? Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año. Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos. Producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Seguimos en impacto. Carlos Alberto Rojas Ramírez está en sintonía. Lo mismo Heidi Rondón, que dice que ya hay audio. Wilson Pinzón Pinzón, que también dice que ya hay audio, que estamos bien. Que saludo motero. Luz del Mar Chacón, gracias Luz del Mar. Excelente. Cada 3 segundos estamos cambiando de cámara. Luis Fernando Medina González, que Dios quiera que se recupere pronto. Mi amigo Luis Fernando Medina en el Tona. También Dios quiera que esté mejor de salud pronto. También saludo para Gustavo Ancisa Sánchez Velázquez en la Mercedes Norte de Santander, en el municipio de Sardinata. Mi primito, a mi tía, a todos que nos están viendo. Luis Lorenzo Rodríguez desde el barrio El Cristal también. Muchas gracias. A Giovanni Hernández Pavón, Giovanni, porque es uno de mis reporteros firmes. También saludo para Eduardo Rodríguez. Emergencia 2.47, las 24 horas. Hacemos llamado a todos. Saludo motero. También saludo motero para Gladys Caimes, para Diana Uribe Galvis, dice Natalia Cruz, que nos está sintonizando igualmente. Para Joana Silva, Hassan Valdivieso, saludos de la abuela motera también. Y Eduardo Sierra Navarro también nos está sintonizando. Igualmente saludamos a Andrea Rocío Castellanos Redas, Julio Cediel en Quirón, Andrea Rocío. Bueno, ya, que saludo motero y a todos. Tatán Ruiz, desde Cúcuta, amigazo. Bien, saludo motero, mi hermano. Saludo motero para José Luis Ortega Pirela, en Caracas, Venezuela, que está en la sintonía. Muchas gracias, José Luis. Saludo motero para Lady Joana Gelbes Espinosa, que también nos está viendo. Díazas para la Pepa Pic. Dice José, no hable mal de los motociclistas, pobres borrachos, que no tienen la culpa. Sí, sí, es cierto. Saludos para Mafe Julio, que nos está sintonizando. Mafe Julio, gracias. Saludo, mucho éxito. Samuel Hernández Rueda, la Pepa Pi. Bien, qué felicitaciones por el programa. Bien, estamos ahí en sintonía. Jonathan Silva, saludos a todos. Y Socorro Prada, muchas gracias. No le guarde para siempre pendiente del programa. Vamos porque tenemos muchas noticias. Aquí estamos. Vamos a presentarle la siguiente noticia. Y esta tiene que ver con Florida Blanca, como en el barrio La Cumbre. Mire, este rata. Este rata en el barrio La Cumbre entró a un supermercado. Se roba una botella de whisky John Thomas. Y mire dónde se la va a meter el rata sinvergüenza este. Lleva una camisa ancha. Vea, se la metió debajo. Pero es descarado el rata es miserable. Salió del supermercado y se robó la botella de John Thomas. Vamos para que usted al final, Juan Diego, por favor, me le ponche la cara. Donde se vea la cara del rata y me le dé clic. Yo creo que ahí, ven un poquitico más adelante, de a clic, de a clic, de a pedacito, de a pedacito, para que se vea el rata eso, así como si estuviéramos secuenciándolo, que se vea la cara bien del rata y especialmente cuando va saliendo, que se vea el rata cara pálida. Para que si usted ve a este rata en la calle y le diga, ole rata, devuelva la botella de whisky que se robó en un supermercado. Y ojalá lo hayan cogido con algo para que le den una paloterapia. A puro rabo pelado, ojalá lo cojan a tabla y a bolillo. Mírelo, ahí está. Esa es la belleza del rata. Seguidos, vamos con nuestros anunciantes. Santanderiana de Cascos, que le tiene a usted cascos en promoción, cascos desde 25 mil pesos, cascos que usted puede comprar en Santanderiana de Cascos, cascos certificados en la carrera 18 calle 48 y en la avenida La Rosita 1815 Maniquíe. Los cascos deben tener la certificación, la norma Icontec, esa y la norma DOT, la resolución 1737, la resolución 4536, la NTC, la ESG, la EXEC y la DOT, esa norma. Por eso es importante que usted, esa norma del año entrante va a llegar allí en Santanderiana de Cascos, todo en cascos, chaquetas, lujos para moto y cascos desde 25 mil, 45 mil, 30 mil y cascos cerrados de 45 mil pesos certificados. Pregunta por la promoción del mes y usted lleva obsequios. Seguimos. En Bucaramanga, los comerciantes del centro están cansados, mamados de esta. Primero, pónganme el video, por favor, de esta vieja ladrona. Mire la rata. No, la foto, dentro de la carpeta está el video. Dentro de la carpeta, por Dios, ¿no descargaron todo? Ahí, Danielita. Ahí está. Bueno, esta vieja es una ladrona que, para que usted le vea la cara, entra al negocio, ahí está la carita de la vieja, se hace la que está allá, se tiene en la vitrina y mire cómo mete la mano y roba. Vamos a tratar de ubicar el video, ahora sí vean el video, según la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga. Ahí está, mire cómo la vieja sigue mirando a la empleada, mete la mano, se hace en el rincón, se hace en el rincón y sigue sacando las cosas. Vea, se robó el celular, se lo mete entre el brasier, porque se le ve que los toda plancha la vieja. Aquí la cámara es desde otro ángulo, vea cómo roba. Yo no estoy caluneando, mire, abrió la vitrina, se ve que la empleada se mete para allá, se queda mirando para allá y la empleada muy confiada también. No se sabe si las otras señoras son ratas también, pero no, yo no creo, ¿no? Porque la única rata es la vieja y la vieja se queda mirando a ver qué más roba. Y aquí van a ver ustedes la cámara. No, estas señoras son señoras bien, ¿para qué? Se ven señoras bien. O será que están entreteniendo, es que uno con tanto, todo el mundo, día todo el mundo es ladrón, es que uno no lo compruebe, lo contrario, ¿no? Pero vea, la rata, después de que robó se hace que mira más celulares. Aquí está la cara de la rata, aquí está cuando está en este sector, aquí está cuando está en toda la esquina y aquí está cuando está metiendo la mano para que no digan que es que uno lo está caluneando. Ahora muéstrame la foto donde está completica. Esta es la cara de la rata sinvergüenza. Si ustedes la llegan a ver, el ladrona está en el centro y al parecer sí es acompañar de otras personas quienes se quedan afuera engañando o entreteniendo a las víctimas. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. For Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Saludo, motero, para todos los que van a comer a Mi Viejo Sazón. Por supuesto, saludar a la bella princesa de Ébano, la morenita bella. Nora Sandoval, de Yondó, que nos están sintonizando, claro, y a su mamita también, claro que sí, mi amor. Un abrazo grandote. También para Diego Landazábal, que dice que no hay sonido. Sí, Diego, ya, ya hay sonido, mi hermano. Ah, es que hace rato fue que mandó el mensaje, hasta ahora lo veo. También a Óscar Pulido, técnico de computadores, técnico de impresoras. Óscar Pulido, que usted lo encuentra en el Facebook, y que nos manda la imagen de la Selección Colombia rumbo a, ¿cómo es? A Rusia 2018. Mi amigo Carlitos, del páramo de Mucuchíes, y que trabaja también en el Pico de Bolívar, en Venezuela, que nos está sintonizando a sus hermanos, a su familia, y también a los hijos de William Pino, en Mérida, Venezuela. A José Luis Almeida, Víctor Gutiérrez, que también nos está sintonizando. A Wilmen Mercardino, en el Vigía. También saludamos a Ashley Ramírez, en Barinas, Venezuela, una bella morenaza, junto a mi amigo Ramón Sosa, y todo el evento de Barinas, que lamentablemente no pude ir a ese gran evento. A mi amigo Manuel Antonio Caro, en San Antonio del Táchira, que también está en sintonía, a su esposa, Yurley Bella. Por supuesto, a Marcelita Linda, que también nos sintoniza, la hija y la hijita de Manuel, y a esa grande, y es una niña pilosa, y viene en su propia moto desde niñita, de los cuatro años, que mi amigo Manuelito le compró su moto. También a su hijo, en San Antonio del Táchira, a William Ruiz. No recuerdo el nombre de la empresa de William Ruiz, que siempre nos está sintonizando. También a todos los bikers colombianos, a Tato Prada, en Bogotá, a Fabián Andrés Silva, en Pitalito Huila. A mi amigo Enrique París, que tiene el encuentro en Neiva, y nos está sintonizando a esta hora. Luis Antonio Ocasiones, también está en sintonía. Los moteros venezolanos, Henry Pérez, directivo de Asomotobe, y a mi amigo Yetsus Hernández, en Valencia, que próximamente tendrá un encuentro. Qué bien, Norita Sandoval, hermosa mujer que está en sintonía, a esta hora nos envía una hermosa fotografía. Ay, cómo así, se cayó, se rompió la cejita, por Dios. ¿Qué es eso que le pasó a Mujer Bonita? Bueno, nos envía la fotografía. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo en Bucaramanga, agentes de tránsito, en la carrera 24, entre calles 33 y 34, mire lo que hicieron. Le cayeron a este carro un Peugeot color rojo de placas F, las placas de carro FNF 387, un Peugeot rojo. Lo encontraron mal parqueado sobre los andenes. Los agentes de tránsito lo iban a inmovilizar porque estaba muy mal, igual que las motos, que en la carrera 24, entre calles 33 y 34, todos los días se parquean, dicen que frente a una empresa de perfumes. Pues sencillo, cuando le pidieron, cuando lo fueron a inmovilizar, se presentó la dueña, una supuesta periodista, que lo deja abandonado en la vía pública y que no es periodista porque no trabaja ni en la voz de la conciencia. Yo no la conozco, nadie la conoce. Lo cierto es que con el tema del escudo de periodista es para violar el pico y placa o para liberarse del pico y placa. Cuando le fueron a pedir los documentos del carro porque estaba presente, resulta que el SOAT estaba vencido, inmovilizado por SOAT. Resulta que también tenía la técnico mecánica vencida y se molestó y se envalentonó contra los agentes de tránsito diciendo que ella era muy amiga de Rodolfo, el alcalde de Bucaramanga, y que los iba a hacer echar de la dirección de tránsito. Yo, la verdad, no conozco a esa señora. Y si es periodista, con mayor razón debe dar ejemplo, porque uno, si critica, tiene que hacer las cosas correctas y no quédese callado. Pero yo no creo que sea periodista lo uno. Y lo otro, me parece muy mal que haya que armar a los periodistas. Bueno, de todo ahí en la viña del señor, ¿no? Seguimos en impacto. En San Francisco, mire otros ratas que les vamos a mostrar. Pero permítame, voy a saludar a los televidentes. Señor, no le escucho, ¿cómo? Aló, no le escucho. Bueno, dice Diego Figueroa, felicitaciones por su programa SACLU, SACLU, SACLU Deportivo La Pepa. Claro, mi hermano, estamos en sintonía. Jeffer Lozano, me encanta como gritan a la gente de producción de su programa. Sí señor, claro, hay que hacerlo. Porque si no trabajan bien, aquí conmigo tienen que marchar bien. Y con cualquier persona tienen que marchar bien, porque para eso son profesionales. Wilmer Ría Tiga Zambrano, está en sintonía también. En el Parque Centenario cambió de nombre, ahora se llama Parque de los Indigentes y Drogaditos. Sí es cierto. Elena Castaño Loaiza, saludito. Elena Castaño Loaiza, una mujer bonita que siempre está en sintonía. Una mujer del mundo del motociclismo. Luis Fernando López, saludos moteros desde Campohermoso. Gustavo Ancista Sánchez Velázquez, Luce Umbría Danís en la Isla Margarita. También nos sintoniza la doctora, la abogada, Joana Ortiz en la Isla Margarita. Qué bien, muchas gracias. Igualmente saludamos a nuestro amigo Juan Carlos Cárdenas, al Fieri Sierra, a mi amigo Félix González, a su esposa Nancy de la Isla Margarita. También al propietario y gerente de, ¿cómo se llama? El Ratán Plaza, Centro Comercial Ratán Plaza, que tuvimos la oportunidad de conocernos y compartir. Es una gran persona. Felicitaciones. También al presidente de la Cámara de Comercio de la Isla Margarita. Al director de la Policía Nacional Bolivariana. Al doctor Omar Orduz, capitán Omar Orduz, que nos está sintonizando. También a Delgado Marce, Miguel Ángel, ¿qué? Davila Plaza. Diane Kidak, saludos, en Real de Minas. Mauricio Rueda, Clara Mitosis Sánchez Mejía. Mauricio Rueda, Rodrigo Rodríguez Águila, Sotomayor Ricardo Quintero, Carlos Gabriel Vargas Moya. María Isabel Arbeláez, oh María Isabel Arbeláez, también muchas gracias. Otra bella mujer motera y bonita. Igualmente saludamos en Puerto Berrido, Antioquia, a doña María Lía Villegas. Muchas gracias. Que nos sintoniza a esta hora la señora Marta Lía. Marta Lía, igualmente a su hijo Andrés, más conocido como Borrete, y todos los que nos están sintonizando a esta hora. Veamos cómo en San Francisco, en la Carrera 20, en el barrio San Francisco de Bucaramanga, mire este video. O escuchemos lo que dice esta persona, que ve que un gordo entra a un local. El gordo va a comer al restaurante de al lado. Se hace el loco. Espere para que me vuelva a colocar el video del comienzo. Y se roba un celular. La señora le muestra en el video a los policías de CAI San Francisco. Y los policías, que fueron traídos por el gordo, quien se sentía ofendido porque le estaban diciendo al ladrón, pues sencillo, mire el tipo cómo se pone nervioso, mira para todos lados, se hace el loco, ya había mirado dónde estaba el celular. Entró y mire lo que va a hacer con la mano izquierda, mire lo que hace con la mano izquierda. Tenga, se robó el celular, ahí lo estiró, ¿sí ve? Se lo echa al bolsillo y sale. Pero ahora veamos que sea, o dejemos que sea el mismo, la misma persona que nos envió el video, quien lo narra a sí mismo desde el comienzo. Bueno, esto es uno de los grandes videos que logramos rescatar por acá, en los lados del Centro Comercial San Francisco, más exactamente en la mexelania La Flaca, aquí de Doña Claudia, el cual vemos este gordo que va llegando ahí y él viene a comer todos los días, aquí enseguida a un restaurante, a almorzar. El tipo, como vemos, se hace el tonto, da vueltas, mira que ellas están trabajando, laburando, Claudia, que es la señora de Blanco, está ahí empacando. Mire, mire, ahí va a coger la mano izquierda y se cogió el celular de alta gama, con la mano derecha lo echó al bolsillo y se hizo el huevón. Ahí vemos cómo se viene hacia acá, se hace el huevón, empieza a mirar, nadie lo mira porque quién se iba a imaginar que se iba a llevar el teléfono. Ahí sigue mirando las vitrinas, haciéndose el huevón. Cuando resulta y pasa que la señora Claudia se dio cuenta de que hacía falta el celular, vino al video y retrocedió y se da cuenta que ese señor se llevó el teléfono. Cuando ella le dijo, el tipo se trajo dos señores policías, el cual le colocaron este video y los policías dijeron que en ningún momento estaba la prueba en la cual él se coge el celular. Señores, ¿hasta dónde se llega? ¿Ah? Este gordo, póntémoslo por todas las redes, señores. Tremendo. Se hace el huevón, viene y se lleva, perjudica a la señora del almacén porque a ella ahora le toca pagar ese celular y el hombre queda tranquilo, fresco, como una lechuga, como si no hubiera hecho nada. Esto es lo que estamos viviendo a diario, señores televidentes. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el... A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro, Sede a la Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Seguimos dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero, hay que ir a comprar el revisión técnico-mecánica allá en Sede a la Isla, acuérdese, porque queda detrás de la iglesia el Perpetuo Socorro y además porque es que allá patrocina el impacto y ustedes deben ir a comprar donde ustedes pueden ver un programa de televisión que es apoyado por ellos. A los que no nos apoyan, pues sencillo, no vaya y gracias por ese apoyo. Como dice mi amigo Ariel Quintero desde Barranquilla, José, el pueblo está contigo, bendición de Dios y Dios también conmigo. Edison Murallas también nos está sintonizando a esta hora y no las altas. A mi amigazo Andrés Cabrales, el piloto de motos, el especialista en stun y también especialista en reparar motos de alto cilindraje y esos trabajos imposibles que le quedan grandes a los otros mecánicos. Mi amigo Andrés Cabrales, ahí en la Carrera 15, entre calles 50 y 51, en la Carrera 15 frente a la Iglesia del Perpetuo Socorro, ahí está. También saludos para quien redor Fue Herrera Suárez desde Girón, desde Llano Palma, oh, qué bien, Llano de Palma, bien, saludos motero para Juan Daniel Maldonado Cediel, Lucio Umbrías Danís en la Isla Margarita, Carlos Eduardo Rodríguez Niño, Carlos Eduardo Oviedo Chávez también en Sabana de Torres, gracias. Álvaro Aldana Aguilar desde, dice José, no, para el Consejo no me lanzo, para la alcaldía. Dice el equitero culú de rata, sí, 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 desde Barranquilla, y amigo Escalera, Henry López desde el barrio San Miguel, toca paciencia, y mire, si llegamos, porque ya llegamos a Rusia 2018, llegamos, lo importante es mantenerlo, Sebastián Díaz, que también está en la sintonía, sí, hay mucha falta de profesionalismo, sí, es cierto, David Ernesto Ortiz, Mireya Maldonado, mi primita en Maracay, Venezuela, saludo a Motero Primita, y a todos mis primos que están en la sintonía de Maracay, y mis primitas bellas, Piedad Ramírez, el ingeniero Wilson La Torre, fundador de Club Pulsar Santander, que ahora está en manos de quién, bueno, saludos también a mi amigo Lubín Galán, a su esposa Gladys, a sus hijas Carolina, a Mónica, y todos los chicos en sintonía siempre, Alba Sañonara, Mateus Gómez, muchas gracias, Sebastián Díaz, ¿quién más? Ya muchas personas, muchas personas que ven con nosotros, gracias, José Aldana Aguilar, gracias, Ariel Quintero, bien, bien, sintonizándonos todos, Dios le bendiga, muchas gracias a todos, de verdad que estoy agradecido, a Juan Pericaz, un venezolano que vivió hace muchos años en Medellín, Juan Pericaz, uno de los fundadores de Lama, y lo recuerdo, en qué club está ahora, mi amigo Juan Pericaz, recuerde que Lama tiene un evento en la ciudad de Ocaña, ese es el, qué evento creo que es el primero de noviembre o el otro fin de semana, voy a buscarlo y ya se lo digo para que nuestro amigo Juan Diego lo ponga acá, Juan Carlos Garzón, Jomagá también, en la ciudad de Bogotá, el presidente de los clubes, la asociación de motoclubes de Bogotá, Miriam Hernández, saludo motero, bueno, a muchas personas, también para Carlos de Mucuchíes, para Norita Sandoval de Yondó, que gracias, mujer bonita, que nos está sintonizando, también saludamos a, nos vamos con noticias, porque estamos, Jomagá, Jomagá, en Bucaramanga, otro agente de tránsito fue agredido, miren, ya van tres agentes de tránsito, este agente de tránsito que ustedes ven aquí, fue agredido por un motociclista con un puñal, a otro agente de tránsito le pegaron con la moto, cuando un motociclista se voló de un retén de tránsito, y este señor, que no lo estaba teniendo, sino estaba atendiendo a otros muchachos, que ya van bien los documentos en regla, este fue el que resultó lesionado, porque el motociclista se hizo el que paraba y no paró, ya van tres agentes de tránsito lesionados, a otro le tiraron la moto por encima en la 17, en la carrera 16 frente a la plaza de mercado, también a otros desde el tercero o cuarto piso de la plaza de mercado del centro, le tiraron una yuca y se la pegaron por la espalda, lo lesionaron, le dieron tres días de incapacidad, ¿cuál es el llamado que hace nuestro amigo el director de tránsito Germán Torres Prieto para que la gente no siga agrediendo a los agentes de tránsito que están siendo violentados por parte de ciudadanos y que además tienen problemas, porque no solamente ahora le van a meter una sanción de tipo administrativo, sino que le van a meter una multa y lo van a denunciar penalmente por lesiones personales culposas, dolosas. Sí, lastimosamente eso no nos desmotiva, esto es lo contrario, los agentes de tránsito y todos los funcionarios de tránsito vamos a ser más agresivos todavía en el sentido de hacer cumplir la normatividad de tránsito, pero invitamos a la ciudadanía a que esos actos violentos, bochornosos no se sigan cometiendo, no entendemos cómo un agente de tránsito que pide la colaboración de la ciudadanía ahí en la calle 35 con 17 que asista, que comparta con ellos por una mayor movilidad, llega al sitio, hace el respectivo procedimiento y lo que tenemos es que todos los vecinos salieron a buchar a nuestro agente de tránsito, pero lo más grave no fue el abucheo, fue que una persona, un ciudadano, saca con un bate y le tira a pegar por la cabeza, gracias a Dios este agente de tránsito levanta la mano y le causes una molestia, una molestia o una herida en la mano, digo gracias a Dios porque cuando le peguen la cabeza, hoy estaríamos en una situación ya totalmente diferente y de pronto invitando a la ciudadanía a un velorio de una persona que estaba cumpliendo su deber para el servicio de todos los bumangueses. E igualmente no entendemos como una persona que parquea mal, viola toda la normatividad de tránsito, ayer en el parque Las Palmas se le coloca el cepo que es el cepo que está solicitando toda la ciudadanía que se instaure ante todas estas personas que no han aceptado el buen vivir, el buen comportamiento, el cumplir la normatividad de tránsito para que tengamos una mejor movilidad y lo contrario fue que este señor saca un cincel y una porra y rompe el cepo y no solo lo daña sino que se lo lleva fuera de eso, lo cual ya es un delito. ¿Tiene consecuencias legales? Sí, claro, es un bien público y el Código Penal en el artículo 265 y 266 tipifica esta clase de daños de bienes del Estado con prisión de dos años en adelante y unas acciones pecuniarias. ¿La ciudadanía reclama gritos movilidad que las vías estén desplazadas? Bueno, eso es lo que dice el director de tránsito nuestro amigo Germán Torres Prieto con respecto a la violencia contra los agentes de tránsito y contra los cepos. Ahora vamos a volver a colocar más adelante cómo fue que quitaron un cepo con un martillo y con una porra y ahora el tipo se va a meter en más problemas penales, el que se robó porque se lo robó. Saludos, no se los olviden que en San Andresito la isla estamos en carnaval de remates en carnaval de remates del 50, del 60, del 70%, del 80%. Esta es la caravana la invitación a la gran caravana que será el próximo jueves va a salir la caravana y los remates son en todos los pisos de San Andresito la isla en el primer piso Rancho y Licores en el segundo donde hay ropa en el tercero donde hay tecnología San Andresito la isla queda en la carrera 15 con calle 56 esquina en Bucaramanga y no se les olvide que hay en todos los pisos remates de mercancía y la gran caravana de remate con chivas con motocicletas con todo en San Andresito la isla saludos para la doctora Marta Lucía y ahí dos cuadras antes de San Andresito la isla está esta deliciosa cazuela que ustedes pueden encontrar ¿en dónde? pues en la cazuela de Roger mire cómo se ve esa cazuela bien rica con esos camarones con esos chipichipi con palmitos con calamar con cangrejo con caracol todo lo que le echan y pescado desmenuzado no es una cazuela ahí con harinita y con unos palmitos no más como se la venden en otras partes que no le echan nada no es una cazuela súper deliciosa llena de marisco marisco no de palmitos que usted queda como Echeverry que me tumbaron desde ocho mil diez mil y quince mil pesos las cazuelas en la cazuela de Roger ahora un pescadito de estos a usted no se le hace agua a la boca viendo esos camarones calamares pulpos almejas y es espectacular pescado de ese lebranche o cojinúa ¿cómo lo quiere? vea así vale veinticinco mil pesos un pescado que tiene libre y media lleva arroz de coco lleva patacón lleva granizada de coco granizada de yerbabuena o granizada de panela además lleva una entrada de suero costeño y de patacones en la cazuela de Roger calle cincuenta y cinco con carrera que es bueno abajito de la quince diagonal a pasajes de copetran casi al frente de pasajes de copetran ahí está la cazuela de Roger saludos a Juan Pericaz ah está en Australia me está diciendo Juan Pericaz venezolano gracias a Dios que está en Medellín piedad Ramírez dice debería girón sin corrupción Miriam Hernández Oscar Javier Ordús Marce Delgado también Rivera Morocho Elmer Freddy Giovanni Pico Guzmán uy si el carro de fotomultas estaba hoy parqueado en el carro en el parque de Florida Blanca sobre un prohibido parquear ellos mismos son los encargados y un ciudadano les tomó la fotografía y yo se la envié al alcalde para que el alcalde también sancione le meta la multa a ese carro de infracciones electrónicas se lo hagan meter porque ellos dicen que cazando infractores y los mayores infractores son ellos que bien por ese ciudadano Héctor Vladimir Franco muy bien José así se le habla a la gente nada de que se corra esos papeles de una y partiendo para que se hagan respetar sí señor hay que respetar la autoridad lo felicito porque a mí me enseñaron a respetar desde niño la autoridad de los padres la autoridad de los policías hasta un guardia de seguridad yo respetar porque a él lo inviste de autoridad para que sea quien exija el buen comportamiento dentro del local que bien lo felicito así ojalá todos los padres de familia piensen y le inculquen eso a sus hijos que hay que respetar porque esas personas que no respetan por no respetar un pare por no respetar no dejar que le saquen una multa o que le lleven la moto a los patios que está bien que se la lleven porque si no tienen ningún documento que se la lleven ah no se ponen a agredir a los agentes de tránsito entonces se meten en un problema penal donde van a tener que pagar además de la multa de más de un millón doscientos mil pesos con grúa y moto en los patios va a tener que pagar un abogado que le cobra mínimo dos millones de pesos por un problema penal Freddy Giovanni Pico Guzmán saludos Marielena Escorce también está en sintonía en Barranquilla también saludos para Yaneth Gómez para Juan Camilo para José Gómez y todos los que nos están sintonizando muchas gracias bueno gracias a todos ya le estamos dando me gusta bien 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 ¿a quién más? José eres el mejor me dice Jairo Guayego Urrego Ortiz y gracias a todos los que de verdad siempre están en la sintonía de impacto que bendición Henry Adolfo Herrera Suárez gracias seguimos o vamos con bueno vamos con más noticias veamos ahora como en la carrera 15 calle 33 los comerciantes están fastidiados porque han llamado a la secretaria de infraestructura y nada que le arregle en el hueco han llamado la EMPAS han llamado a la electrificadora han llamado a la empresa Telebucaramanga y todo el mundo le saca la guanábana todo el mundo le saca la papaya y no cumple ¿qué dice esta persona? que ve como todos los días los abuelos tienen que hacer maniobras maromas como esta para poder salir los abuelitos que se pueden caer se imagina de noche y que no vean esta señalización que miserableza oiga terrible mire ese hueco profundo se imagina que usted llega a meter un pie allí o un niño llega a meter un pie por Dios muy buenos días mi nombre es Luzvin Niño soy administrador del establecimiento que queda ubicado en la carrera 15 con calle 33 hacemos este llamado a las entidades encargadas de las vías públicas pues aquí enfrente de mi establecimiento tenemos un hueco que se ha convertido en algo muy peligroso ya lleva más de un mes este hueco entonces el llamado es a las entidades para que por favor nos colaboren y tapemos ese hueco antes de que ocurra algún accidente no queremos demandas contra nadie y mucho menos poner en peligro la vida de una persona entonces por favor invitamos a a todas las entidades encargadas que por favor nos colaboren hace más de 15 días a la Secretaría de Infraestructura al EMPAS y pues ellos nos han dado una respuesta positiva entonces me dicen que hay que esperar entonces la verdad no se ha que ir a acudir sí, sí, sí hay gente que se ha caído afortunadamente no pasa de un golpe no pasa de un golpe sí, pero como el hueco se está hundiendo cada día más es probable que el día de mañana pueda partir una pierna es peligroso increíble vean ustedes qué tristeza en esta ciudad todo mundo le chuta la pelota al otro pero nadie interviene los señores de la EMPAS cobran cualquier cantidad de plata porque todos los días yo no sé por qué están incrementando de manera exagerada el servicio del cantarellado bueno no se les olvide que las abogadas la doctora Yaneth González y la doctora Milena Tarazona les ayudan a recuperar la platica que usted debe reclamar por la reparación económica que usted tiene derecho cuando usted se accidenta cuando sufre un accidente de tránsito cuando se incapacita por un accidente son abogadas especializadas en el tema del tránsito la doctora Milena Tarazona y la doctora Yaneth González le puede pagar usted los honorarios cuando salga la retribución económica usted puede llamarlas al 318 397 1558 o 321 408 6365 esos teléfonos es importante que los tengan para que usted se asesore en caso de que un familiar usted o otra persona sufra un accidente segundo mire todo mundo peleamos con las hormigas peleamos con las cucarachas esas pequeñiticas en la casa que se meten en los cajones de la cocina que se meten entre los cubiertos en el comedor mire y uno intenta cualquier cantidad de fórmulas uno le echan límpido otro le echan alcohol otro le echan tiza china otro le echan muchos productos pero vea este gel que se llama Tyson gel solamente lo consigue usted en Power Control en donde queda en el centro por la carrera 15 tiene una entrada en la tercer local del centro competidor paisa centro comercial competidor paisa busquen donde queda Wilmer de Power Control usted pregunta Wilmer Riaño de Power Control y ahí encuentra el que mata cucaracha y mata hormigas que cosa tan buena yo lo he probado porque porque es que la vecinita que yo tengo yo no se si es que deja mucho dulce o que cosa deja pero que cantidad de hormigas y cucarachas por Dios y eso me invade en el apartamento entonces yo les echaba de todo lo que me recomendaban hasta bicarbonato y alcanfor y no se que vaya ni nada pero lo mejor es Tyson gel se llama profesional control profesional de cucarachas hormigas y moscas excelente en el centro comercial competidor paisa Wilmer Riaño ahí en Power Control donde usted encuentra los aborradores de energía los bombillos LED para que baje la factura de la luz también artículos para el hogar accesorio para cámaras para celulares descuentos especiales para las personas que tengan una tienda un negocio si usted quiere montar un negocio con cositas bonitas una cacharrería en el garaje de su casa hágalo pero vaya a comprar todo en el competidor paisa allá donde mi amigo Wilmer Riaño Wilmer Riaño acuérdese Power Control seguimos en impacto que dice el director de tránsito miren los cepos que instalaron en Bucaramanga estos cepos ah si vamos con esa no ah no no vamos con la 10 perdón vamos con la 11 la captura de una rata que compraba celulares robados mírenlo esta rata cuando los policías lo pararon exigiéndole demostrar documentos mostró actitud nerviosa los policías lo requisaron lo requisaron y el tipo no quería mostrar el celular cuando le dijeron muestra el celular le destaparon el celular le quitaron la batería el celular y reportaron el email resulta que el celular figuraba como robado pues de una vez lo metieron por el delito de receptación porque como robado es cómplice de los ratas también y tiene que decir luego donde compró el celular lo cierto es que le van a meter mínimo por el delito de receptación 4 años de cárcel eso si va así el mes de octubre es el mes de la biblia celebremos el mes de la biblia con 3 objetivos en mente mes de la biblia en octubre hay una importante actividad para que usted vaya a la iglesia cristiana o católica que usted prefiera pero en donde realmente le ayuden a ustedes en octubre mes de la biblia seguimos en bucaramanga las ratas de esta moto suzuki que ustedes van a ver allí miren la imagen en este video ven ustedes una moto ah no perdón no no ese no es vamos con la 13 no 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 ese es otro este este es el video si señor este es una mire ahí viene una motocicleta y vienen unas personas por el andén los ratas tengan jalan a la muchacha la tumban contra el piso la arrastran bastante le roban el bolso ya le voy a decir mientras Juan Diego sigue pasando el video cuáles son los ratas que robaron a esta mujer que trabaja en el sector de la salud una enfermera al parecer es una moto suzuki es una moto suzuki color negra de placas y fh61d repito y fh61d tumbaron el bolso tumbaron la enfermera le robaron el bolso en la carrera séptima con calle 43 frente al número 4336 del barrio alfonso lópez esto fue en el barrio alfonso lópez los ratas tumbaron a esa muchacha ya los vecinos del barrio saben que estos ratas viven abajo en la joya y que son los que están robando repito la placa de la moto para que si la ven por favor métale candela no tengan consideración con ellos quítenle la manguerita que va al radiador de esa moto y un fosforito y rapidito le prenden candela y se largan ustedes no se queden dando papaya por ahí lárguense y usted pues se la cabra pero pero no se cepillar y quemele la moto a esos ratas y a los ratas dale una buena paloterapia para que aprendan a hacernos quedar mal a los motociclistas miserables y cobardes además los ratas esos no salen corriendo ahora cómo fue que robaron se robaron un cepo a la dirección de tránsito de Bucaramanga qué dice el director de tránsito cómo fue que robaron el cepo doctor Germán Torres Prieto carrera 13 bueno aquí cuando los cepos instalados estos carros no fueron estos carros de la policía que estaban parqueados en la carrera 14 el día que inauguraron los cepos el día que inauguraron la instalación de los cepos en la carrera 14 con calle 43 como ustedes pueden ver ahí están instalando esos cepos qué dice el director de tránsito Germán Torres Prieto sobre este cepo que se robaron y cuáles sanciones ahora tendrá que pagar en que se robó el cepo en el parque de las palmas con Cicely Martín y luego lo echó el carro y se lo robó eso lo cual ya es un delito tiene consecuencias legales sí claro es un bien público y el código penal en el artículo 265 y 266 tipifica esta clase de daños de bienes del Estado con prisión de dos años en adelante y unas acciones pecuniarias la ciudadanía reclama gritos movilidad que las vías estén despejadas para el tránsito de vehículos y peatones pero no está colaborando con las autoridades en eso quiero aprovechar a la ciudadanía que está pidiéndolo y nosotros estamos haciendo caso estamos haciendo los mayores esfuerzos triplicando nuestros horarios de trabajo para hacer un mejor servicio para que tengamos esa mejor movilidad pero también quiero pedir a la ciudadanía sea este el medio para decirles colabórenos cuando vean esta clase de hechos denuncien para que actúen inmediatamente nosotros tránsito no somos un cuerpo armado y no podemos entrar en confrontación con la ciudadanía que ya llega a esa parte violenta y por eso digo tolerancia si esta ciudad de Bucaramanga no tiene tolerancia no vamos a llegar a ningún lado sino vamos a llegar a un caos donde todos con todos estemos chocando ni habrá movilidad y si habrá más delitos muchas gracias doctor Germán doctor de tránsito Germán Torres Prieto duro contra los que se roban los cepos contra los que no respetan porque es que son brutos creen que porque el alcalde dijo ratas a los de tránsito ratas a unos y trató mal a la gente entonces todo mundo quiere tratarlo mal no así no son hay que respetar la autoridad a mi como dicen y como dijo algunos televidentes me enseñaron a respetar hay que respetar y hay que clavarles todas las multas y son brutos porque además está bien que les clave la multa y tenga que pagar solo la multa pero resulta que ahora también tienen que pagar abogado como le parece y en un proceso penal dañar la hoja de vida dañar la reputación para que no le otorguen nunca un crédito para que no pueda hacer ningún trámite con el Estado para que no pueda posesionarse en un cargo público o en un trabajo para que no pueda posesionarse en ninguna empresa porque lo primero que le piden es antecedentes judiciales y resulta que tiene la demanda o tiene la condena por violencia contra servidor público es muy bruto el que se vuela un reten el que agrega un agente de tránsito o el que se roba un cepo la misma vaina saludos porque es que mire le van a meter una multa de más de 10 millones de pesos además le aumentan hasta una tercera parte cuando se trata de un bien de uso público a quien se roba un cepo o sea le aumentan la tercera parte de un millón de pesos son millón 300 mil pesos que es millón 330 mil pesos que le van a meter de más el cepo es un bien de uso público y la dirección de tránsito va a interponer la respectiva denuncia penal porque todo queda grabadito son brutos piensan que es que nadie los ve no, así no es bueno, no espérenme espérenme que voy a saludar televidentes antes de irnos saludamos a nuestros amigos que están sintonizándonos Henry Adolfo Herrera Suárez y mi hermanizo Henry Herrera también está en sintonía mi amigo el que no ve el que me saluda el que cuando me lo encuentro se hace el que no me ve porque es que él ve es con las manos y con el corazón con los ojos del alma y los oídos mi amigo Henry Herrera saludos a su esposa también saludamos a Alessander Cuellar desde el CDA La Isla eh, que bien Alessander bacano a don Fidel Rincón saludos para Miriam Rodríguez fiel televidente que le gusta compartir los videos desde el barrio Kennedy y mi amiga la esposa la hermana de mi amigo el expresidente de los renegados Alirio Mantilla que también está en la sintonía Claudia Patricia Carrero muchas gracias Claudia Patricia por estar en la sintonía de impacto saludamos también a Amparo Rodríguez Delgado gracias Alessander Cuellar Carlos Eduardo Rodríguez Niño y en fin a todos los televidentes son muchos por Dios discúlpenme los que no alcancé a saludar hay personas que me saludaron desde Barranca Bermeja desde Pasto Nariño desde Cali Angélica María Valencia Vásquez que nos está sintonizando que nos está sintonizando desde Cali mi amigo el ingeniero Henry Lozner de Bogotá César Pérez desde Estados Unidos Omar Díaz más conocido como Capulina en San Cristóbal allá donde está Sogata al lado de la Plaza de Toros de San Cristóbal está el restaurante de mi amigo Omar Díaz Capulina también para Álvaro Vargas en San Cristóbal para su hijo también nos está sintonizando bueno muchos amigos en los que nos sintonizan en Ecuador Javier Góyes Luis Riera en Chile Leonardo Castro en Argentina Miguel Ángel Liendo Marcelo Tonelo todos los que nos ven a esta hora y muchas gracias a todos de verdad que estoy muy agradecido con ustedes y con el Dios Todopoderoso lo mismo que Jesús Díaz que también nos sintoniza Claudia Patricia Carrero Amparo Rodríguez Delgado mi amigo el ingeniero Leonardo Tolosa señoras y señores Juan Diego Rojas en el control máster de misión los que regañó ahorita discúlpenme también Laura perdón Laura no Daniela Salcedo en Sonido y redes sociales y a todos los amigos de las páginas Pepito Pérez Denuncia Ciudadana Red Ciudadana y bueno lo que pase en Bucaramanga todas las páginas saludos motero para todos ustedes muchas bendiciones y feliz noche chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira en Bucaramanga el testimonio ¡Es Musil some quite a few guys! ¡Aナí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!